No voy a esperar más tiempo. Si en una semana no me proporciona alguna pista, cambiaré de agencia. Buenas tardes. Tú eres el culpable de todo esto. Y en tu conciencia quedará haberme arruinado la vida. ¿Qué quieres ahora? Solo avisarle que el doctor de la colina quiere verla. Que pase. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo está? Bien, Flavio. Gracias. ¿Y usted? Bien. Por cierto, ahora que vi a José, está muy bien. Sí, está bien. Pero por nada en el mundo quiere hablar. El otro día lo vi en su antigua habitación con un santo entre las manos. Lo miraba como fascinado. Bueno, eso es muy normal. José ha sido siempre muy devoto. Me extrañó mucho. Porque esa imagen tenía un niño entre los brazos. Y pensé que tal vez se acordaba de él mismo. Marta, ¿está usted segura que esa noche... Es que han pasado tantos años que no... Fue José, Flavio. Estoy segura. Mi padre jamás hubiera entregado a mi hija personalmente. Y José era la única persona de su absoluta confianza. Él se la llevó. Bueno, pero es que... ¿Nunca lo admitió? Nunca. Mi padre murió sin decir nada y... Y ahora José es el único que puede hablar. Algún día tendrá que confesar. A menos que no recupere la memoria. José es un farsante. Jamás perdió la memoria. Pero Marta, si el especialista lo aseguró... Tal vez equivocó. O tal vez José supo engañarlo. No, no, no lo creo. Yo sí. Estoy segura. ¿Sabe, Marta? Vine para invitar a salir juntos esta noche. Para recordar los viejos tiempos. Lo siento, Flavio, pero... Estoy fatigada. ¿Otro día, entonces? Puede ser. No le quito más su tiempo. Hasta luego. A propósito... ¿Qué me cuenta de esa niña Ana María? ¿La sigue viendo? Claro que sí. Todos los días. Sigue pensando que es su hija. Estoy segura de eso. Mi corazón de madre no puede engañarme. Solo necesito tener las pruebas. Bueno, y una vez que las tenga, ¿qué piensa hacer? ¿Reclamarla? No, 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 no lo sé. Yo estoy encariñado profundamente con Juan Bautista y... ...separarlo sería una crueldad. Marta. No habrá pensado en... ...en casarse con él, ¿verdad? Sería una tontería. Mi vida es mía y haré de ella lo que me parezca. Pero sería ridículo, Marta. ¿Qué diría la gente? ¿Qué pensarías? La gente. La gente. Por la gente y el que dirán, mi padre me separó de mi hija. Entiéndalo de mi hija. Condenándome a un continuo sufrimiento y desesperación. Matando la vida de mi vida. ¿Qué? ¿Usted cree que por las mil de yo estaría dispuesta a sacrificarme por completo? ¿Quiere decir que... ...que usted está enamorada de ese pobre diablo? ¿Y por él me desprecia a mí? ¿A mí que llevo con doce años adorándola, idolatrándola, amándola, esperando que sea dispensa? ¿No? No lo voy a permitir, Marta. No lo voy a permitir. ¿Está usted viendo? Gotita de gente. Llegó un foto. Me lo imagino, doña Margarita. ¿Qué fue lo que te pasó, gotita? ¿No se lo quieres contar a tu papá? ¿Habíamos quedado que le ibas a decir a tu papá todo lo que te pasara, no te acuerdas? Ay, ya dejé la bomba. Ha estado tan triste todo el día. Mabrecita. Solamente de verla se me partió el corazón. Yo no sé qué tendrá esta criatura. Yo no sé. ¿Dice usted que Sofía vio a una mujer extraña en el patio? Sí, eso dice ella. La vio cuando entraba. Pero con la confusión de que se había desmayado en la María, pues ya no se fijó por dónde se había metido si se había ido a la calle. Ah, una mujer. Gotita, ¿estás segura que no me quieres decir nada? Marta no ha venido, ¿verdad? No, pero estoy segura que no pasa. Bueno, ya me voy, ¿eh? Y todo el día no me he movido de aquí y ni sé cómo anda mi casa. Adiós, mi amor. Te descanses, corazón. Adiós, mi mamita. Ay, nos vemos, fam. Ah, caray, no, qué bonita pelota, ¿eh? Hasta luego. ¿Qué tal, Juan Bautista? Hola. ¿Te gusta que te notan a María? Ay, es que está muy duro. Mira, qué bonita gotita. Gracias, María. Gracias. Ay, señorita Marta. ¿Ya llegó Juan? Sí, sí, señorita. Y la están esperando. Todo sigue igual. ¿Se refiere a que si no le he dicho nada a Juan Bautista? Sí. No se preocupe a usted. Ya le dije que no brille la boca. Pero, señorita, busque la forma de hacerlo lo más pronto posible. Porque si él se entera por sí solo, va a ser mucho peor. Sí, doña Margarita, sí. Ayer, con la confusión de que usted apareció en mi casa, se me olvidó preguntarle, ¿cómo se enteraron? Ay, señorita Marta, de veras, me da mucha pena decírselo. Pero nosotros no sabemos nada sobre usted. Y no era solo por curiosidades. Pero, pues, usted viene aquí todos los días, ve a nuestra niña. Y además, nos pareció que entre usted y Juan Bautista, pues, como que había algo, ¿no? Como que se gustaba. Y la verdad, queremos mucho al muchacho y a la niña. Así que decidimos saber quién era usted. Por eso le pedí a Núñez que fuera a su oficina a preguntar su dirección. Ay, lo dió a esa señora, doña Margarita. Y le contó todo. ¿Todo? Sí. Bueno, dónde vive, lo de su dinero, lo de sus fábricas. Bueno, pues, en fin, todo, ¿no? Ay, discúlpeme, señorita. No veras que no lo hice por molestarle. Nosotros le tenemos mucho aprecio. No se preocupe, Margarita. Usted es una mujer muy buena y generosa. Y me inspira mucha confianza. ¿Sabe? Yo estoy muy sola. Y muchas veces me desespero a no tener a nadie a quien confiarle mis penas, mis angustias. Me gustaría que algún día nos sentáramos juntas usted y yo para poder contarle mis problemas con la confianza a la que se le habla aún a más. Claro que sí, señorita Marta. Claro que sí. Yo soy una mujer tonta, ignorante. Pero si puedo ayudar, servirle de consuelo, de veras que con todo el corazón se lo cuesta. Y suba, suba. ¿Qué le están esperando? Buenas noches, señorita. Buenas noches. Gordita, abre, por favor. Abre, Gordita. ¿Qué pasó? ¿Por qué no abrís? Ah, sí es Marta. Básale, Marta. Buenas noches. ¿Qué pasó? Tuve un compromiso ineludible. Hola, mi amor. Buenas noches, señor Marta. ¿Por qué esa carita tan triste? ¿Qué pasó? ¿Está enferma? Sí, no se ha sentido muy bien. ¿Qué tiene de vida? Nada. Esta mañana la encontraron en el patio. Desmayada. ¿Desmayada? ¿Y la vio al médico? Pues sí, pero dicen que no tiene nada. ¿Qué te pasó, mi amor? Es inútil que le preguntes nada, Marta. No quiere decir nada. Después te platico. Bueno, ¿qué quieres? ¿Un cafecito? ¿O unos sopecitos como este que acabo de comprar ahí en Esquina? Están riquísimos, no sabes. Un café, por favor. ¿Un café? Bueno, está bien. Un cafecito, rápidamente. ¿Ya se nace, mi amor? Sí, tía. Tía, tú vives muy lejos de aquí. Bueno, un poco. ¿Por qué? Porque me gustaría que nos fuéramos a vivir cerca de ti. ¿Y dejar a tu tía Margarita? Dejarla no. Pero, pero, me gustaría que viviéramos cerca de tu casa. Pero es que, donde yo vivo no hay casas chiquitas como para ti y tu papá. Son muy grandes. ¿Y tú vives en una de esas casas muy grandes? Sí. ¿Solita? No, ya te dije, con una amiga. En tu casa no hay lugar para nosotros. Ana María, ¿qué te pasa? Ana María, ¿por qué quieres ir a vivir a mi casa? Es que yo no quiero vivir aquí ni en la casa nueva. Díselo a mi papá, por favor. Pero no le digas que yo te dije. ¡Pinto el café para la tienda, Marta! Vale, aquí está. Bien calientito y bien sabroso. Oye, mi, nos tuviste muy disfrutados ayer, ¿eh? A ver, ¿a qué clase de compromiso fuiste? No sería haber algún enamorado, ¿verdad? Está usted viendo gotita de gente. Excelente tu cena, Margarita. Realmente deliciosa. ¿Y Celestino? ¿Dónde fue? Fue a Chilpancingo. Mañana estará de vuelta. Caray. Te sacaste la lotería con mi hermano. Buen nombre, trabajador. Y hasta creo que te despien. Y tú eres el reverso de la medalla. ¿Qué más quisiera yo? Un buen empleo. Una casa confortable. Y una mujer como tú, que me esperaba con unos divisas deliciosos como este. Ajá. Pero no haces nada para buscarte un acomodo. ¿Prefieres vivir de gorra? ¿Qué pasó, Margarita, por favor? No ha tenido suerte, eso es todo. Pero no ha pierdo la esperanza de encontrar un buen trabajo. Como Juan Bautista. Ah, ahí sí que le fue bien. Qué bonito se ha puesto, Sofía, ¿verdad? Ajá. Muy bonito. Y también es muy bonita esa señorita... Marta. ¿Marta qué? Marta, nada. Lo que pasa es que a ti te encanta el chisme. Pero yo no te voy a dar el gusto. ¿Por qué no te vas a dar una vuelta? En lugar de estar aquí metidote. ¿Y dices que era una mujer? Sí. Sofía dice que cuando llegó de la calle se encontró con una mujer, una desconocida. ¿Y cómo era? No se fijó, enseguida vio a Bautista tirada en el suelo. ¿Habrá sido, Emma? Casi por eso Ana María se desmayó por el miedo. Ay, Marta, ¿pero cómo crees? ¿Por qué no? ¿Pero cómo podía enterarse esa mujer de que Bautista está viviendo aquí? Bueno, ¿por cuál otro motivo podía haberse desmayado? El médico dijo que no tiene nada, que está bien. Y no olvides que las anteriores enfermedades de Ana María se vivieron a causas nerviosas. No, no sé, no sé. Pero tal vez sería conveniente buscar que cambiaras a otro mundo. ¿Y a dónde? Aquí por lo menos tengo a doña Margarita que me cuida Bautista todo el día. Tienes razón. Bueno, Marta. Hablemos ahora un poco de nosotros. La otra noche te dije que te quiero. Y yo siento que tú también. Pero no me lo has dicho, Marta. ¿Por qué? Yo también quería hablarte de eso. Debemos olvidarnos de lo que pasó. Hay momentos en que nos dejamos llevar por falsos sentimientos que no existen. Que sea un espejismo. Pero Marta. El beso que nos dimos no fue un espejismo. Fue un beso de amor. Lo sé. No soy tan ingenuo como para no haberme dado cuenta. Te engañaste, Juan. Yo no te amo. No es verdad. Si me quieres. ¿Por qué te resiste, Marta? ¿Por qué no lo admites? No puedo admitir lo que no es. ¿Por qué lo hiciste entonces, Marta? ¿Por qué me correspondiste? Eso no lo puedes negar, Marta. Yo lo sentí. No sé, no sé. Por diversión. Te burlaste de mí para pasar el rato, ¿verdad? No, Juan. Eso no, te lo juro. No sé lo que me pasó, pero... Ya recapacité y me di cuenta que lo nuestro no puede ser. Vos que soy un pobre diablo, ¿verdad? Es por eso. No, Juan. Explícate de una vez. No te hacemos la enemiga. Déjame, por favor, déjame, déjame, déjame. Claudio. Usted no se meta, doctor. Tengo todo el derecho de hacerlo. Claudio, por favor. ¿Qué quiere decir con eso, doctor? Que Marta no está sola a merced de cualquiera que quiera aprovecharse de ella. Me tiene a mí para defenderla, ¿lo entiende? ¿Y usted quién se ha creído que es, doctor? El hecho de que yo le debo unos favores no le da derecho a meterse en mi vida privada, ¿me entiende? Estoy hablando con Marta de un asunto privado en el cual usted no debe de intervenir, doctor. Cuando se trate de defender a Marta, intervende todas las veces que sea necesario. Ay, basta ya, por favor. Vámonos, Claudio. No. Antes me vas a aclarar tu comportamiento, Marta. No te vas a burlar así nada más como así. Ay, ya te dije, Juan, ya te dije. Esa explicación no me satisface, ¿no entiendes? No soy un niño al que se le puede envolver con un dulce. No, no, Marta. Tú no te vas a ir, Marta. Y no te vas a ir sin antes decirme por qué me rechazas. Porque usted no es nadie. Porque es un pobre muchacho al que ella quiso favorecer con atenciones. Atenciones que usted, con su presunción, tomó como si fueran otros sentimientos. No, Claudio, no. Sí, Marta. He venido a ti precisamente para eso. Para hablar con este hombre y decirle todo, de una vez todo. ¿Qué es todo, doctor? Que Claudio y yo nos vamos a casar. Efectivamente. Efectivamente, la señorita Marta Rivera Valdez y yo... ...nos vamos a casar. Marta Rivera Valdez. Marta Rivera Valdez. Marta Rivera Valdez. ¿Está usted viendo? Cotita de gente. Hogar idóneo para desarrollar su ingeniería de cultura. ¿Quién es? Soy yo. Ay, ya, ya. Esa maldita costumbre tuya de cerrar la puerta, José Rojo. ¿Y qué quieres? ¿Que la deje abierta para que el señor ni siquiera tenga la molestia de tocar? ¿Qué te pasa? Que al fin me enteré del apellido de esa mujer. ¿Y qué crees? Que su teléfono no está en el directorio telefónico. Solo hay un Rivera Valdez que no es mi pariente siquiera. Si es tan rica como dices, es lógico que tenga un teléfono privado. ¿Y entonces cómo vamos a localizarlo? Lo necesitamos para hablar con ella. Estos negocios se hacen por teléfono. Sería una tontería presentarnos ante ella. Además a mí me conoce. Tenemos la dirección, ¿cierto? Sí. Entonces yo mañana iré a su casa y averiguaré el número de su teléfono. ¿Cómo? Y a ver qué se me ocurre. No vayas a hacer alguna burrada, ¿eh? Yo nunca hago burradas. ¿Y lo que esta mañana? ¿Qué fue? Presentarte así en la vecindad. Nunca si echas todo a perder. Eso fue culpa tuya por no haberme dicho nada. Pero no lo volveré a hacer, no te preocupes. Por lo menos. Hasta que lo juzgue conveniente. Oye, me están volviendo de ande, ¿dónde o sin algo? Está bien. Eh, pero, ¿qué piensas hacer para conseguir el teléfono? ¿Vas a hablar con ella? ¿Cómo crees? Pero, Marta, si esa vecina, Margarita, ya está enterada de quién es usted, antes o después le dirá la verdad. Ay, no. Ella me prometió no hacerlo. Pero, por favor, esa mujer es más amiga de Juan Bautista que de usted. Además, ella se olvidaba, ¿cuál es el problema? Que se entere. No, usted ya se dio cuenta de cómo es. Orgulloso, impulsivo. No sabe que yo soy la dueña del lugar donde él trabaja. Si se entera, es capaz de abandonar su empleo y... Y entonces, sí, el juez le quitará la niña para siempre. Pues mejor. Así la puede adoptar usted y ya. Pero Ana María lo quiere. Marta. Marta, olvídese de toda esa historia y cásese conmigo. Usted necesita un hombre que la quiera de verdad. Y tener otros hijos que la hagan olvidar a esa otra. No, nunca. Nunca. Usted lo ama, ¿verdad? Ese no tiene caso. Yo leí en sus ojos cuando Juan Bautista le exigía una explicación. Lo ama, ¿verdad? Y, Claudio, lo amo con todo el alma. Bueno. No, no hay más que decir. Hazle un consejo. Un consejo de amigos. Díganle la verdad. Cuénteselo todo usted misma. No puedo. Sí, sí, al fin. No entiendes tú. Pero es que vive entera por otra persona. Vale, adiós. Cuéntese. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mamá! 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 ¡No! ¿Qué te pasa, mi hijita? ¡Mamá! ¡No llores, mi hijita! Aquí estoy contigo, mi hijita. ¿Está usted viendo gotita de gente? ¿Qué? Dígame. Ay, señor, perdónenme la molestia, pero quiero ver si usted me puede ayudar. Sí. Dígame que tengo una sobrina muy enferma. Necesito operarla. Y usted sabe, eso cuesta mucho dinero. Pues nosotros somos gente pobre. No, 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 no. Yo no vengo a pedirle morna. Yo solo quiero preguntarle si... Pues si usted se interesa por este reloj que yo estoy rifando, precisamente para llegar a mi sobrina. Tome. La rifa no me interesa. No me ofendia, por favor. Mire, los niños solo cuestan 10 pesos. Y con este, con este billete usted tiene dos. ¿Cuál número le gusta, señor? El que sea, señorita. No me interesa. ¿Le parece que sea el 19 y el 20? Sí. ¿Le das un número de teléfono y su nombre? ¿Teléfono? Sí, para avisarle en caso de que usted se lo gane. Es más cómodo. Gracias. 5, 72, 36, 75. Mi nombre es José Luis Zarrar. José Luis Zarrar. Sí. Bueno, pues muchas gracias, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego. Ana María. ¿Te sientes bien, mi amor? Sí. Todo el día no has querido salir para nada. ¿No has jugado con la pelota que te trajo Sofía? Ni siquiera con tu muñeca Pachi. ¿No has querido ir a ver la casa nueva? Ya tengo la llave, corazón. Ya no me gusta. ¿Cómo? Ay, si antes se andaba por cambiarte. Sí, Margarita. Sí, mi amor. ¿Cuántos días faltan para que el juez diga que me puedo quedar con mis papás ahora siempre? Pues no sé, Luis Zarrar. Unos días. Pues no te preocupes, mi amor. Nada te va a pasar ya. Tu papá consiguió un buen trabajo. Y muy pronto se cambiarán de casa. Después irás a la escuela. Así que todo lo que dijo el juez se va a cumplir. ¿Eh? ¿Y si alguien quiere llevarme de aquí? Ah, pues no se va a poder. El juez Norberto dio la orden para que te quedaras con Juan Bautista. Y mientras él esté cumpliendo con lo que el juez le ordenó, no hay que preocuparse. ¿Cómo? ¿Dóndeo? Si de pronto llegara a ti la persona y dijera que yo tengo un firme con ella. ¿Algún pariente tuyo? No, no. ¡Otra! ¿Pero qué, mi amor? ¿Quién podría hacer eso? Ana María, mi hijita. ¿Tú quieres decirme algo, verdad? ¿Dónde te atreves? ¿Dónde te atreves? Habla, mi amor. Ahógate. Cuéntame todo. Elínea, por favor. Sí, gracias. José, José, Hortensia, ¿bueno?, 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 ¿sí?, ¿la señorita Marta Rivera Valdés?, ¿sí?, ¿quién habla?, mi nombre no tiene importancia, pero lo que le voy a decir, sí, y mucho, ¿quién es usted?, una amiga, que está enterada de su verdadera identidad, y que sabe también que usted, por nada del mundo, quisiera que esto se revelara a Juan Bautista Martínez, se ha quedado muda, señorita, pero eso no es todo, ¿usted conoce a un tal José Luis Parral?, ¿sí?, es mi mayordomo, ¿y sabía usted que este señor Parral, hace como unos nueve años, entregó a una niña un orfelinato, junto con una considerable cantidad de dinero?, es mi hija, es mi hija, dígame por favor, ¿dónde está?, se lo suplico, estoy dispuesta, sé muy bien que está usted dispuesta a todo, es su hija, pero esto le va a costar mucho dinero, señorita, mucho dinero, ¿cuánto?, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, después te explico, hay que angustiarla, desesperarla, para que esté dispuesta a todo, no cuelgue por favor, se lo suplico, se lo ruego, bueno, no cuelgue por favor, ¿José?, 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 ¿José?,